Hoy es 18 de julio, estamos a 10 días del 28 de julio. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, donde pernoctamos, viniendo de Portugués hacia Caracas. Y así amanecieron nuestros vehículos. En urbanización privada, con vigilancia, de noche, así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son dos camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de frenos. Ahí se ve. Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días. Gracias. Gracias.